Música Muchísimas gracias por ese bonito aplauso En especial a los caballeros que están aplaudiendo Muchísimas gracias Dicen por ahí Que los hombres que aplauden mucho Es porque tienen buena potencia sexual Así que mis respetos por compita de lentes Y las mujeres que aplauden mucho A las mujeres que aplauden mucho Les crecen las nalgas Así que Luego luego se ve la necesidad Para las que gritan ¿Para qué? Para las que gritan Para las que gritan ¿Dónde están los que trajeron a su parejita esa noche? Que levanten la mano Los que vinieron acompañados Ya sea de la novia De la pretendiente De la esposa De la amante De la vecina Si usted vino acompañado de su parejita Abrásela Y dedíquele esta canción al oído Dígale mi amor Esa canción es como tú Dice ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.